Hola, muy buenos días, hoy estamos en una nueva aventura en Buenaventura, hoy vamos a conocer una de las playas de Buenaventura, exactamente La Barra, así que acompáñenme a esta nueva aventura. La aventura inicia a las 6 y 30 de la mañana saliendo desde Cali en la Portada del Mar hacia La Barra en Udambá, Ollamara. La primera parada será Buenaventura, desde la Portada del Mar si viajamos en moto el viaje tendrá una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos. Si decides viajar en bus tiene un costo de 35 mil pesos por tramo y puedes abordar el bus en la terminal de transportes de Cali. Después de 2 horas de viaje y a unos minutos de Lobo Guerrero, nos encontramos los 9 túneles en la vía hacia una aventura, son 10 kilómetros más o menos. Y ha sido una construcción que ayudó a reducir el tiempo de viaje hacia la ciudad con el puerto importador más importante de Colombia. Esta es la señal que demarca el inicio a la ciudad de Buenaventura. Llegamos a Buenaventura, cuando pasas la terminal de transporte continúas por esa misma vía y giras a mano izquierda, donde está la estación de policía. Continúas el camino y al pasar 4 cuadras exactamente giramos a mano izquierda. Cuando veas el supermercado con Fandy giramos a mano derecha, este es el camino para llegar al parqueadero. Luego de ver este edificio color azul, giramos a la izquierda. Ya al ver el supermercado Olímpica giramos a la izquierda para llegar a nuestro parqueadero. Nosotros elegimos el parqueadero del Hotel Torremar. Desde aquí inicia el malecón de Buenaventura y al lado derecho está el muelle turístico. Este edificio blanco que vemos aquí es el Hotel Torremar. Aquí giraremos a mano izquierda para llegar al parqueadero. El costo en el parqueadero por vehículo es de 12.000 pesos por un día y medio de parqueo. En el muelle turístico de Buenaventura vamos a tomar la lancha que nos va a llevar hasta el muelle de Juanchaco. El servicio de lancha lo contratamos con la empresa Turis Pacífico. Aquí puedes ver los diferentes destinos que ellos ofrecen y los precios por pasadilla para el año 2023. Mi nombre es Nora, represento la agencia Turis Pacífico. Los invitamos a que visiten Turis Pacífico. Manejamos sitios, lugares como Juanchaco y Ladrigueros. El valor por persona para Juanchaco y Ladrigueros cuesta 120.000 pesos. Tenemos también la playa de Piangüita, cuesta 68.000 pesos y de regreso por persona. Y nuestra playa La Bocana. Quedan todos cordialmente invitados para venir a buscar Turis Pacífico. Ellos son mis compañeros en esta aventura. El viaje en lancha hacia Juanchaco tiene una duración aproximada de una hora. Nosotros llegaremos hasta el muelle y será nuestra segunda parada. Llegamos al muelle de Juanchaco. Desde aquí vamos a contratar unas motos que nos van a llevar hasta La Barra, que es nuestro destino. El trayecto en moto tiene una duración aproximada de 20 minutos. El trayecto en moto tiene una duración aproximada de 20 minutos. Contamos con suerte y con la marea baja pudimos rodear la playa para llegar a nuestro hostal. Este grupo de personas están haciendo recolección de escombros en las playas. Un acto que nos ayuda a conservar el medio ambiente y es tarea de todos. La Barra nos hospedamos en el Hostal Esther, este que está aquí atrás, así que vamos a conocerlo. El Hostal Esther tiene dos pisos, ocho habitaciones y tiene acomodación para dos y tres personas en cada habitación. El precio por noche es de 120 mil pesos, incluyendo tres comidas. Este lugar es atendido por sus propietarios, quienes en este momento se encuentran apostándole al turismo local. Desde el segundo piso del Hostal puedes apreciar una vista increíble de La Barra. Desde aquí puedes apreciar un lindo amanecer o un gran atardecer. En sus instalaciones ellos cuentan con su propio restaurante y también tienen la ventaja que con ellos puedes contratar algunos tours. Estar en La Barra es venir a disfrutar de sus olas y una de las playas más hermosas del Pacífico colombiano. Esta es una zona poco explorada, lo que lo hace un destino perfecto para disfrutar unas muy buenas vacaciones. Y desde aquí también puedes tomar un tour para hacer avistamiento de las ballenas jorobadas entre julio y octubre de cada año. Al final de la tarde un plan imperdible es disfrutar los atardeceres mágicos que se hacen en el Pacífico colombiano. Y es así como nosotros terminamos este primer día de aventura.